Qatar 2022 seguramente será el último mundial de Lionel Messi. Así lo reveló el jueves el capitán de la selección argentina en una entrevista con la cadena ESPN. Máximo goleador histórico del albiceleste con 90 goles en 164 partidos, Messi jugará a los 35 años su cuarta Copa del Mundo. La declaración dejó consternados a muchos aficionados argentinos. La verdad que la noticia nos impactó, la verdad no lo teníamos esperado esto, la verdad que si se va sería muy lamentable para muchos de nosotros, que bueno, somos sus hinchas de Messi. Por lo que es Messi, por lo que es para todos, para todas las personas que les gusta el fútbol más que nada, a uno le hace sentir mal y triste, pero bueno, también con la expectativa que se viene, se viene el mundial pensando en el ahora, en el mundial que viene, que por suerte sabemos que vamos a contar con él y ojalá así sea. Durante la presentación de un avión que transportará aficionados a Qatar, el ex volante del albiceleste Omar La Rosa, campeón en el mundial argentina 78, dijo que el desempeño de la selección determinará cuánto tiempo se queda Messi. Eso va a depender de cómo termine este mundial, yo creo que va a depender de eso. Y si se logra lo que todos esperamos, yo creo que va a seguir un tiempito más. Argentina debutará en el mundial el 22 de noviembre contra Arabia Saudita. Ambas selecciones comparten el grupo C con México y Polonia. Gracias. 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 Gracias.